¿Sabes que nosotros sospechábamos que usted estaba un poco tomado? Ahora que me dice todo eso, confirmamos. No puedo estar tomado, pero puedo estar descelebrado del todo. Personas como tú en España las tiran directamente como aborto al manzanares. ¡No lo puedo creer! Realmente no te puedo entender que nos juntemos todos los años en los mismos lugares. ¡Moso de flores! ¿A dudo como siempre? ¿De ese QC? Ahora digo que es Tony Asi. ¡Toni Asi! ¡Toni Asi! ¡Toni Asi que es un maldito! Estaba medio un pedo. ¿Cómo determinan si una persona sabe tomar o no sabe tomar? En principio, ¿cómo toma la copa? Olerlo profundamente y decir, por ejemplo, a burudeces. ¿Tiene gusto a fruta? ¿A madera? ¿A madera? ¡Conta mentira! Uno de los mamertos falta, la otra vez estaba. ¡Pichetti! 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 ¡Pichetti falta! ¿Nos juntamos? ¡Vamos! ¡Vamos a buscar a Veravendi! ¡A Pichetti! Tiene mucha más onda que Veravendi. Pero por supuesto, Pichetti ya lleva a dos litros de adentro. ¿A Pichetti lo tenía? A la señora que la conozco. Dice los fideos como me dijo usted. ¿Qué tal? ¡Divinos! ¡Y muy puestos! ¡Puestos! ¡El único que va a poder cocinar es con el nuestro! A ver, ¿dónde está Pichetti? ¡Pichetti! 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 ¡No puede echarme en casa! A ver, atinadamente he puesto los mareados, ¿no? La completa pasa base, la mamá, ¿no? Dos al ladito y... Ahora, en mi vida vi tanta gente mamada, toda junta, ¿no? Y todos bebiendo gratis, además. En un cumpleaños tuyo una vez, pero digamos, sacándose aparte... Nunca viniste a mi cumpleaños, mentira. Porque nunca me habrás invitado. Siempre te invité. ¿Y por qué no ibas? ¿Qué excusa tenías? La de siempre, no sé. ¿Tus amigos? Bueno... Mirá, si se van a separar, díganmelo ahora y me ahorro un montón de plata en psiquiatra. Porque para mí es muy violento escucharlos decir esto. Que nosotros nos separemos no quiere decir que te sigamos queriendo igual que sí. Vamos a seguir siendo los mismos cuáles y... No, pero no esperamos que los fines de semana con uno, que los muertes con el otro, a qué me jodas. Es la información con Eduardo de La Fuente. Gracias, pa. De nada. Probado con éxito en la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos solamente, el marcapasos para levantar el ánimo ya es una realidad. Bueno... Ok. Se trata de un aparato implantado en el pecho y conectado al cerebro, el cual activa zonas que tienen que ver con la depresión y revierten este proceso. El matutino Clarín publicó un gráfico que explica su funcionamiento, en el cual descubrimos una zona llamada hipocampo. En un principio pensamos que se trataba de un error, pero luego comprobamos que no, que esto es correcto. Y no solo eso, sino que existen otras zonas del cuerpo con nombres igualmente particulares. En el caso de personas como el gobernador Duvalde, que poseen una cavidad craneana con amplio espacio, en lugar del hipocampo se puede encontrar el hipopótamo. Recientemente se descubrió que los niños de hasta 12 años no tienen testículos sino pokebolas, y que no se descarta que en futuros manuales de medicina el pitulín pase a llamarse Pikachu. Eso en el caso de los niños, en el caso de algunas niñas y por la misma zona, en lugar de las trompas de falopio se puede encontrar al elefante trompita falopeado. ¡Gracias! 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 Un ex escribano general de Córdoba, Daniel Alberto López Ceoane, demandó al estado provincial porque en la publicación oficial del decreto de su renuncia y debido a un error de tipeo, fue calificado como funcionario prostituto en lugar de sustituto. Un error, sí. ¡Gracias! Esto podemos verlo en pantalla en este momento. El demandante exigió 25.000 dólares a modo de resarcimiento por daños morales y eso que no leyó el resto del decreto, el cual decía, y como ya es costumbre, a López Ceoane se le asignó un comilón donde debía decir una comisión. ¡No! ¡Rápidamente un corte! ¿No? ¿Dónde nos vamos? No sé, no me acuerdo. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Y regresamos en minutos con más caiga quien caiga. Electrolux, el mayor productor mundial de electrodomésticos, recomienda para sus lavarropas Skip Intelligent, el número uno en performance. Y no solo lo decimos nosotros. Este miércoles en la hoguera, un programa de transición. Porque si es difícil soportar un presidente, imagínense ahora que tenemos dos y al mismo tiempo. En el quirófano operamos a Aldo Rico, que va a ser el secretario de Seguridad de Rucau. ¡Miedo! Y una entrevista a Victoria Oneto, que se sacó el traje de mucama y posó al mejor estilo Madonna. ¡Bien desnudida! Y además un informe profundo e inútil, los quinchos del presidente. No me digas que de la rúa se va a poner extensiones. ¡No, el otro! Este miércoles 23.30, la hoguera, por América. La hidratación del agua. El brillo del fuego. El volumen del aire. La fuerza de la tierra. Johnson & Johnson se inspiró en naturaleza y con tecnología trasladó lo mejor de los cuatro elementos para el cuidado diario de tus cabellos. Y creó Johnson's Bio, el quinto elemento de la naturaleza. Cotonetes de Johnson & Johnson son los más seguros para la higiene de tu bebé. Porque están hechos con el más puro algodón Johnson's. Cotonetes son más suaves y mollenitos.